¡Bien! No diré, no piensas de falta de amigo. ¿La camarita tira a Xbox? ¿Es mi maker de la bagu... O el de las baratas? ¡O el de la bagu... Arranco BNK, termina Cevita, 4x4, 3 entradas, ida y vuelta. ¡Cota el beat, chota! ¡Vamos Cevita! ¡Vamos, chota! ¡Dale guacho! Un ajito re zarpado cuando explote el beat. ¡Vamos, chota! ¡Vamos, chota! ¡Vamos, chota! ¡Vamos, chota! ¡Vamos, chota! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Soy rapera de BPM, voy sin capa Super Ewefe. Tengo muchos poderes, no importa qué dicen ustedes. Sé que la esencia de diferencia entre el level es que hago lo que se debe. Usted es lo que se puede. Entro luchando todos igualito que Eric Karmann. Dos pasos al frente pero cuidando la espalda. Te volteo la mesa, te volteo las cartas. Están sufriendo un allanamiento con la patada de Esparta. Guacho, bolsa, ve con esta mierda siempre se resarpan. Porque yo te volteo la mesa y encima te zarpo la llanta. ¡Corta guacho y al parla! Me cago en ese gato, ni siquiera la parla. Yo me paro, yo no me conflictúo. Para caminar tranquilo no camuflo. Porque posta no necesito cuidar la espalda, broda. Si esta es tu zona anda con confianza. Con confianza y la fianza la pago tranquilo. No ando como camaleón, yo ando como sigilo. Ey Sevita, la verdad te atropella. Tener mis nekis no te hace tener mi huella. No, guacho, no me hace tener tu huella. Ni a palo calzo tanto, pero con lo poco que calzo igual, guacho. Igual lo dejo todo en el sapo. Sapo otro pozo gato y yo lo zarpo. No es cuestión de la pisada, sino quien la representa. Tengo la huella más grande y ni llego a los cuarenta. Imaginate. Es por el peso en la aleta que se improvisa mientras se desliza y sin carpeta. Fusiono la B de vendetta con la B de victoria. Mientras que estoy tocando los simbos de la gloria. Saben, guacho, que la agobia mi pisada es el pie grande. No pueden encontrar mi trayectoria. Con esta mierda, guacho, a veces suena como un léxico. Fusioné la B de vengasa con la E de éxito. Guacho, con esta mierda sí que lo dejo en el léxico. Hijo de puta, suena los léxicos. Siempre. Hola, guacho, guacho. Arranca el Sevilla y termina buena acá. Guacho, 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 guacho. Guacho, guacho. Me estoy sintiendo como en la cancha quebrando palito. Quebrando palito, no es maravilla, no quiebres mi palito que yo te clavo la astilla. Recordá, disparo con itaca, para tu diente de bambino yo te traigo pitaca. Anoréxico, de léxico sobre el hip-cop, no, soy bulímico, el rap te lo vomito, que querés que la haga así, bonito y como pillan, el niño maravilla, de tal palo hasta la astilla. Estoy hasta la coronilla, de estos rappers que suenan redes contra astillas, porque yo le digo, yo brillo solo, y estos gatos son como un anoréxico adicto a las pastillas. Este está hasta la coronilla, cantando death metal hasta el coro brilla. Escupirse el hip-hop, lo que pasa, lo escupe, lo consume y lo rechaza. Lo escupo, minutos de coronilla, el puto, te la meto hasta la campanilla. Y todo lo que pasa, mira cómo se astilla, mi rima es más perpleja y eso que es demasiado sencilla. Con esa mierda sí que gato a los héroes y a los loros, mi coro brilla porque mis fristales son de oro. Guacho, la concha de tu hermana, hijo de puta, no déjelo en la cama. En la cara, la campanilla querés tocar, pero no tenga el ring, que ahora yo voy a pelear. Te voy a obedecer a escapar, y para que paren vas a tocar las campanas de Notre Dame. ¡Adi, guacho! ¡Voy a pelear a mi barrio como te asustaste, en el ring range, en involuntario! De coro no son raperos. Los raperos no tienen coros. ¡Tienen guaperos! ¡Bien! ¡Un aplauso para los tres colectivos de Cuatro! Bueno, arranca el DJ, termina el pardo, guacho. ¡Vos! 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 ¡Tres, dos, uno! Esto se improvisa, que desquise a todo este nivel, padre biológico. Después de esto me reconocés, ¿me lo entendés? Porque sé que mis palabras te cantan, balas de salva para tu freestyle de papel. Mi padre biológico, ¿me reconocés? Ahora me tocó cobrar a fin de mes, porque si no, ¿qué vas a hacer? Me diste la vida, pero no me diste para comer. Tenés razón, te toca cobrar al fin de mes, qué bueno que reconociste, te doy de comer. Agarrá mi plato, que es como el del DJ, porque vive esperando en el lugar donde no estés. ¿Donde no estés? No, negro, no te equivoques con la virtud. Yo tengo un DJ como disco es tú. Cuidado, no seas tan tarado, por no darme de comer hoy, mañana te muerdo la mano. Es así, como vienen en este torneo, este disco es tú, baila cuando yo rapeo. Es así como se hace, mira que creo, sencilla, la maravilla del veo veo. ¡Veo veo! ¡Veo veo! ¡Veo veo! ¡Falso Dios! ¡Veo veo! ¡Pero no creo, creo! ¡Veo! ¡Más temprano! ¡Veo veo! ¡Veo veo! ¡Más temprano! ¡Gol! 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 ¡Veo! Gracias.